... Nuestro sueño es un Santiago pedaleable. Que no sea un riesgo extremo subirse a una bicicleta, ir al trabajo, ir al colegio o ir a pasear. El 42K tiene varios desafíos. Algunos de ellos son de diseño, como el sector alto, por ejemplo, de Vitacura se va en Nechea. Ahí hay un problema todavía pendiente de diseño. El resto esperamos que entre este año y el próximo año podamos tener, si no los 42, al menos unos 35 kilómetros. Pero va a tomar un tiempo, pero poco a poco, como ocurre hoy día, vamos a ir integrando cada una de estas etapas. Estamos en el sector de Providencia. Aquí tenemos un tramo de 1,5 kilómetros en ejecución, del cual ya llevamos un avance del 16% de la obra. Esto se complementa con el resto de los tramos que ya se han ejecutado en Cerro Navia, en Quinta Normal, que están 100% operativos. Y otros tramos en desarrollo actualmente en las comunas de Vitacura, la comuna de Santiago y en la comuna de Las Condes. En definitiva, lo que estamos haciendo aquí es aportar en un proyecto común a un gran, gran nuevo cambio para la ciudad, donde el río Mapocho pasa a convertirse en la columna vertebral y nosotros podremos, como decía el director de Servio y los ciudadanos de Apíe, circular a lo largo de este río. Y en estos momentos se discute en el gobierno regional un proyecto para hacer 70 kilómetros de ciclovía en Santiago y, lo más importante, 7 kilómetros de conectores que conecten las ciclovías que ya existen.